Y que gamers como en estados, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a la parte número 4 de la campaña de Halo 2, la vez pasada me equivoqué y le dije parte 2, no sé por qué. Así que nos quedamos cuando estamos con el Warthog en la playa y vamos a continuar. ¿Por qué me lanzan a estos hijos de perra frente de mí? Ay cabrón, se me alentó este pedo. Uy, qué pinche precisión. Oh, shit, oh, shit. What the fuck, ¿por qué? ¿Por qué? Como si no bastara con esos güeyes. Oh, creo que así era. Pero por si acaso... Ah mira, ya vienen más Warthogs. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, ya, ya me voy, ya me voy, ya. Tranquilos. Oh, ya me acordé, ya me acordé. Aquí es donde sale el vehículo que traía a otros. He estado analizando el chat de Covenant Tactical Chatter. Están sorprendidos, confundidos. No creo que nos esperaban estar aquí. No tú y yo, todos nosotros. Humanidad en la tierra. Es raro, lo sé, pero ayuda a explicar por qué vinieron aquí con una pequeña lucha. Ok. ¿Por qué están tan fáciles, no mames? ¿En qué está? Seguro es tan normal. No es como para que esté tan pelado. Maditos grunts. Ojalá que ninguno agarre las... Oh, ¿qué pedo contigo? Ey, ey, ey. Tranquilos. Madfuckers. Ok, al parecer ya son todos los de aquí. No, bichos no, bichos no, cabrón. Ah, shit. Hijos de puta. Qué raro, no. Cuando pasé por ahí no vi a ese güey. Listo. Así de fácil. Lo he hecho con un solo ghost. Muy bien. No mames, ¿qué es eso? Qué chingados. Ah, es un escarope. Nada más un escarope. Qué chingados. ¿Qué pedo con este güey? Aquí estoy. No huyas. No huyas. Insisto, esto está muy fácil. ¿Por qué? Ah, chingados. Más obstáculos. Lo malo de aquí es que no tenías mucho control cuando usabas el turbo. Tenías que dejarlo de presionar. Y ya después seguir. Ey, 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 ey. Easy. Ok. ¿Por acá o por allá? Ok. Creo que por aquí no. Ajá. ¿Se va a abrir? Ah, no. Aquí hay. No. Ah, ya me acordé. Aquí están las cosas que traen más ghost. ¡Wii! ¿Por qué no acelera tanto? Va muy lento este pedo. El Covenant debe estar tratando de regrupar. No les dejan. Flota, cabrón. De una vez. ¿Qué pedo? Es que tengo que darle ahí. Ya. Holy shit. Detente. ¡Ah! 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 Muerto. Ah, ya me acordé. Hay un güey que lo maneja de enfrente. A ver, carnal. Carnal. Si te detienes. ¡Muérete! ¡Muerto! Muerto. Ya son todos. Según yo, son todos. No. No son todos. ¡Alto! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Ah, chingado! ¿Por qué está tan lento él? ¡Muérete! ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Aquel güey no lo vi. ¡Mamén! ¡Son un chingo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Supongo que tengo que ir de ahí. No iba a poder. Estaba muy cabrón. Ok. Hasta donde sabemos, esos güeyes están muertos. ¡Oh, sí! Pues es una escara. Obvio que no lo vas a poder chingar con rockets. ¿Dónde está el resto de tu platón? ¡Muérete, Sarge! Y también, señor. Si no nos vamos a salir de aquí. ¿Tú te acercaste a la marina? No, señor. ¡Ey, escucha! El chiefe va a caer en este tanque, caer en la pared, y dispara a cualquier hijo de la madre que es tan malo para llegar entre él y el profeta de la vergüenza. ¡Púrganos a los mismos! Porque tú vas con él. ¿Qué es ese escarab? Todos nos ejecutamos las simulaciones. Son difíciles, pero no son invencibles. ¡Soy con el chiefe de maestro. Él sabrá qué hacer. ¡Sí, señor, Sargeant! ¡Gracias por el tanque! Él nunca me da nada. ¡Oh, sé lo que es la señora! ¿Así de huevos? Llega, sube tal pinche Scorpion y ve, chingatelo tú solo. ¡Órale, súbense! ¡Faltas tú! Ok, ¿desde aquí les podré dar? ¡Oh, sí! El único pedo es que esto va a velocidad de un anciano con las piernas rotas. Ah, no me acordaba de la torreta. ¡Puta! Voy a llegar mañana. Que me chinga, ¿qué es? Ya no hay... ¡Oh, shit! A ver, les daré. Muerto. Muerto. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, a la madre! Ok, muertos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muerto! Vamos a acordar de que esas madres se pasaban A ver Ya quedan menos Esa madre ya está destruida Al parecer sí El de atrás ya se lo chingaron o no Parece que no Vamos, vamos Control Digo Si a esta madre le ponen un poquito de velocidad No me enojo Oye, ¿de dónde salió este güey? Súbete carnal Ay güey, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 Y... Ah, shit Ya no le da Oye Ay güey Y no mames Ok Ah, se chingaron los vatos Es en serio Le doy No le doy Le doy No No Al fin ¿Qué? 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 Listo Uy, perdón No No se queje Usted póngase a disparar Y cállese Muerto Y estos me castran Eh, no le di Eh, no le di Le doy Eh, le doy Ah no mames Creo que le di Ja ¿Dónde es el otro güey? Ahí está Vente ¿Es en serio? Ande güey Vean aquí Vean aquí Vean aquí No mames ¿Es en serio? Dos Uy, cobro No Ah, mi soldadito Culero No le di ¿Es neta? Ay, no me acuerdo Que de cerca No se les puede dar De todos modos Tengo metralleta Así que Vamos hacia abajo Creo que abajo Todavía hay más De los hijos De su putísima Madre cargueros Mmm Dios ¿No me pueden dar Algo más rápido? Ah, mira Hola No, no voy a gastar Munición del Cañón principal Mira Puros enanos A ver Ay, al fin Se me hace que soy Más rápido Yo a pie Que Subido en esa madre Ey, ey Hijos de su madre Ey Culos Ok No me van a sobran A morir ¿Es en serio? ¿Neta? Todos están muertos Ah, no queda este Wey A ver Vente pues Digo Digo Si se suben Eh Oh Pero Bueno, 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 bueno Me dejaré cambiarla Ey, culo Sí, pues ya Dame tu escopeta Ok Ok Y otro Enano Listo Ah, cabrón No, más vi la rayita A un lado mío ¿Tú qué, güey? Uf Pum No mames Uy Creo que Hay mucho comandazo aquí No, es que quedan vivos ¿Es en serio? No podían hacer eso Malditos marines De cagada Creo que la escopeta aquí tiene muchas balas De más Carnal Ah, caray ¿Qué tengo que hacer? Oye, oye, oye Oye Uf Ay, no mames No mames No puede ser, güey Son Vale, Dick A ver, carnal No tengo tiempo ¿Es en serio? Ok Ok ¿Dónde me mató el otro imbécil? Ok Aquí hay otro Aquí hay otro Y Hijo de puta Aquí hay otro, aquí hay otro Ah, no Dejala en paz ¿Qué otro queda? ¿Qué otro queda? Vi un láser Pero no vi bien de dónde Dime que es un sniper Dime que es un sniper Dime que es un sniper ¿Qué es esto? Güey Oh, mira, 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 mira ¿Dónde está? Creo que por aquí hay un Y no mames Valiendo Dick Voy a tener que ir a quitarle los snipers a estos güeyos Los rifles de ass ¿Qué hay uno? Ey, ey Tranquilos Se chocaron, qué pendejos Cáchala Cáchala tú también Ya, son todos Son todos, ¿no? Pero antes voy a ir A cambiar este rifle de ass Porque ya le queda la mitad nada más A ver, un rifle, un rifle ¿Dónde? Oiga, maté un chingo Aquí no están Aquí No ¿A qué Dick? Hasta acá se lo volando, es neta ¿Qué es esa mancha que se ve enfrente del casco? Johnson ¡Qué chingados! Ok Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte Porque ya está alargando mucho Dejen su like Suscríbanse Agregar a favoritos Y compartan el video Hasta la vista ¡Gracias! Gracias.